Aquí, Shotgun Rex, y adivinen en que juego estamos, hoy día, en World of Warcraft. Este es como un demo, por decirlo así, porque solo se puede llegar hasta el 20, porque todavía no tengo plata para el verdadero, pero iré consiguiendo de algún modo. A ver, World of Warcraft, a jugar. Nos vamos a crear un nuevo mono, no voy a jugar el mismo que se pueda. No han visto mi video, pero tengo una, nivel 20, que es lo máximo que se puede, lo máximo que se puede en el demo. Y ahí, viene el día de la chilenita. Este era mi monito, con un león negro que estaba acá, pero se me murió. Bueno, ya man, fue aquí, mira. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y yo creo que se lo voy a eliminar. no elijamos si no 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 No, 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 no me gusta lo humano. No, 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 no. Mmm. No. ¿Pandake es nuevo? ¿Qué es eso? Ah. Hobbit. No. A ver, elijamos un iPhone, mamá. Guerrero. No me gusta. No me gusta estarán mucho así. No... Picarán, no me gusta. Me gusta el trajito, pero no se empieza así. Espera, me saltó. Mmm, esto está bueno. Sé que a casi nadie le gusta, pero a mí me gusta tener como compañía. A un brujo no me gusta mucho. Mucho... Buah... Te voy a matar. No se muestra. Esto es lo que la ocupe. Muy difícil de subirseñor. Mmm... Para mí, porque yo no soy pro, tampoco. A ver, voy a ser una mujer. No. No, 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 no. Quiero que estoy con mi hermano. Uno se fue, pero uno se quedó. Y... Acaba de bajar, pues no sé. No sé qué va a estar. No sé qué va a estar. Uy. A ver. Color de piel. Sofocorre. Color de piel. Un abrazito me gusta, como este. Este está bueno, este está bueno. Rostro. No... No encuentro diferencias. Pero... Pero... Había uno que se le cambió el ojo. Sanriente. Pero... Este... Este está enojado. Amorado por la vida Si no podemos ponerle el nombre Voy a tener que borrarlo Porque lo creo que no me sirve Así que ¿Para qué? ¿Y el hijo primero? No había uno Este Empeinado No, 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 no No, no, no Como ahí ¿Súper salí? ¿Color de pelo? No, no me gusta El negro Este Yo no soy negro, soy castaño Pero me gustan los pelos negros Es lo que puse Es mucha agua Por eso que me puse Esto dice que está rubio Pero no está rubio Este es castaño Les digo Sin barba Con barba Y ahora Esta La otra No Con esta mascota voy a empezar Esta es la que empiezo yo Me elegí Voy a intentar A ver Con mayúscula Esta Short Short Con Pero la lata del demo Es que Cuesta porque No se pueden enviar cosas No se pueden comerciar O sea Darle cosas al otro A un amigo Voy a intentar De hacerlo con otro amigo Voy a tratar de convencerle Que sea Un elfo Como este Todo elmo O sea No Que Él elija como Que no se parezca tanto a mí Y Veamos como sale Como le sale Y todo Y para que seamos Para que tengamos un grupito Porque tengo amigos que Se meten como Un amigo que nunca lo mencioné El Tomás Tomás Pro XT 26 Creo O Tomás Pro XT Algunos otros Voy a ver si me consigo Su canal Y lo pongo en la descripción También el de Super Mr. Mine Y El otro no tiene canal Así que Ese A Tomás Va a ocurrir Y es bastante Me estresa mucho El otro No es el No es el Ignacio Pro Gamer De antes No es el otro Que Le está pasando Pero Ya no se llama Ignacio Pro Gamer A mí me sale Que se llama Ignax123 Pero me meto A su canal Y me sale Sniper Como raro Algunas veces Lo van a poder buscar Pero No se puede Se podrá Los nombres Solo pueden Contener letras Charo No No Voy a tratar de subir Un video También Por ser Por los que Quieren saber Voy a ver Si lo puedo subir Lo tengo descargado Ya para jugar Pero voy a ver Si lo puedo subir Que Tengo muy poco tiempo Tengo muy poco tiempo Para subir videos Pero si Tengo menos oportunidades De los demás Tengo que aceptar Estoy yo solo No me apoyo Pues es sentimental Ese nombre No está disponible Aaaaaaa Aaaaaa 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 Yo le pongo una QV Ya le pongo un QV Bellito Espero Que se entiendo así No sé, es que me hago un corte Y vuelvo otra vez en esta parte Ya para Para ponerle No sé, es que más No, 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 no HD Mayúscula Allí Sí Ahí está mejor Y así me voy a llamar, no tengo otra Bonita, qué bonita Baila Ya, entraba al mundo Aquí voy a hacer un corte porque además se demora Así que el otro vuelvo Chau Un video Para transformar su sagrada fuente del sol en un portal de puga maldad Al final Al final Kael'tas y sus amos demoníacos fueron derrotados pero algo transformó la fuente del sol Un Naaru moribundo sacrificó su esencia vital para revivirla convirtiéndola en un venero de energía sagrada El efecto de sangre regente El efecto de sangre regente, Lord Temarteron, siente que su pueblo tiene una nueva esperanza Con el tiempo, la luz de la fuente del sol podría curar a los elfos de sangre de su maldición Pero muchos aún se aferran a los poderes arcanos que poseen y no quieren resignarlos Como uno de los elfos de sangre restantes, lucharás por proteger a Kael'ta'alas y por salvar las almas de tu pueblo ancestral Es una hora de una pregunta Ya, perdón por saltarme el dedo, de hecho, ya fue muy rápido y no pude hacer corte Fue demasiado rabia Primera vez que me pasa eso porque siempre se me demora A ver, la visión A ver Ajustes que le voy a poner alguna cosa Sistema Audio, ¿no? Me dio bien Voy a poner esto más o menos acá Esto acá Esto acá Ahí lo pongo A ver si se escucha algo Sí Por lo menos está en español Eh... ¿Para dónde? Ok En mi mapa Aquí al lado Permis de manual Prueba Que no estoy viendo la pantalla ¿Cómo se conduce? Me acostumbro a jugar al LOL Ah... Con... 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 Con el teclado Eh... Yo jugué harto Si jugué la otra vez en la estera pero... Ahora lo cambiaron todo Y ahora... Se tiene que pagar y todo ¡Ah! ¡Ah! ¡Lita sea! Aún está lista, tía Quiero que soy chileno Chileno de corazón Toma ¿Cuántos? Me faltan tres Son seis Son seis ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué hermoso canto! ¡Ah! Se despierta mi mamá Y que te lo siento guapa Se ve Seis Volver ¡Ta-tau! Quedas en nivel 20 El máximo Para tener un turno De moverme tanto Puchito 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 Se ve mal grabado Porque... Como ya saben Yo no tengo ningun programa Para... Esto Voy a intentar descargarme el Windows Y descargando Que antes había cachado una cuestión Pero es solo para windows Si me descargo el Windows y me descargo ya. Ahí voy a poder grabar mejor. Este corte aquí volví, que se me lleno la memoria, tío. Entonces, aquí voy a volver. Han habido tres cortes. Creo que me voy a saber este título. No, si ya me lo sé. Lo venía en la memoria. Pero, me voy a mover la silla. Para ver mejor. Ya, eh... Medidas externas. Voy a tomar la música. Soy el nivel bajo y todo me sirve. Mentira, soy el nivel alto. Soy el nivel dos. Yo vencí a uno el nivel. Nivel ocho y soy el nivel dos. Créeme. Yo como caca de pájaro. Jajaja. 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 Va, 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 va. Jajaja. Jajaja. bien 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 saludar 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 gracias por hablar ah no, ya se como habla hola bien bien saluda a los a los salud salud a los que están viendo el video eso fue en idioma del po el po de la sangre a mi siempre me ha gustado la horda no se me gustan mas los monstruos pam me acostumbré ok ya ya disparo firme espérate que tengo que hacer la otra que al final no la hice collera collera del lince creo que si me la se estan con por acá una collera 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 a ver a ver después de este veamos veamos que nivel puedo domesticar otro animal que no quiero tener este por siempre a nivel ah esta ah 10 me falta bueno bueno cuando pueda subo uno este mono se los prometo que no lo voy a ocupar hasta que vuelva si tengo que hacer una misión y tengo que rebeliar ahi ahi si pero las misiones y todas esas porque ahi en una parte yo con el orco lo hice que en una parte en el principio en el principio acá empiezo a hacer misiones ya estas nunca las siempre las hago solo que después me voy a hacer cualquier cosa cuando las termino acá las termino encontrar una misión allá a ver la experiencia y con eso estoy feliz a ver el cero lo que hace el elfo de sangre ah la menuda pero te había otra cosa a ver como se ríe me dejó tan mal tan guapitón y sonríe como un gallo jajaja se ríe así que 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 quie que 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 bueno tú 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 ¡Ahhh! ¡Cocara, coa! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ya estoy limpia! ¡No estoy muy bien! Voy a hacer 3 misiones ¿Listo? Ya es... A ver... He hecho una... Otra... Agotar 2 y termino... Falta una... Ok, una misión completa. Ahora voy a hacer esto. Alcanza nivel 3 para... Aprender disparo firme. Practique disparo firme. ¿Aquí? Pero yo no tengo disparo firme. Tengo el disparo firme. Tengo el disparo firme. No sé cuánto. El disparo firme. Necesito la habilidad. A ver... Tú. Cuánto me falta... Esto moradito es donde indican la experiencia. Me falta todavía. Y después no van a ser ni siquiera rivales. No puedo ver si van a ser ni siquiera rivales... No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. Voy a ver si convenzo a los demás amigos de también hacer un video. Cuando ya terminemos todas las misiones, que uno termina una misión, las misiones, después otro termina otra, nos vamos ayudando así, y cuando terminemos todo, hagamos sí, sí, saludo como WeDirect en el juego, en el chiquitaba, 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 que lo tengo ya, pero voy a ver si lo puedo subir algún día, y si no, es un subido, falta poco, falta poco, tranquilo, voy a tratar de hacer rápido, tú, ¿qué nivel eres? Uno, no sirve, porque yo soy nivel dos, ¿qué esperas? Soy nivel dos, sí, tú, nivel tres, ven para acá, uno más, uno más, tú, tú nivel dos, tú me sirves, ahora corre, Aprendiste disparo firme, ajá, ajá, no me importa ¡Ay! ¡Qué color rabio! ¡Uf! ¡Ah! Los únicos que pueden correr rabio, como a nivel, a nivel seis, que yo, o nivel cinco, seis o cinco, pues, los gruidas que se convierten en animales, y se ven... Un disparo firme, otro disparo firme, No tengo que apurar a esto, porque si no, mira, no me voy a arretar, que creo que es tarde, a ver que no puedo hablar ahora, porque esto es muy grande, no sé cómo poner el cantaje a chiquitaba, ¡Tú, cazador! ¡Júrede ahí! ¡Júrede! ¡Ah, ya lo terminé! No importa. A ver, completo esta... ¿Cuánto tiene este? Veinte del módulo, y este nueve, o bien, este... ¿Completar? En el próximo... A ver, acepta esta, ¿eh? Que todos se acuerden que acepté, ¿eh? Acepta esta otra... Acepta esta otra... El disparo firme... Completar... Ok, me he quedado al lado de la galla, y nos despedimos ahí. ¡Combinación! Al lado de la galla... ¡Ahí! Ya... Y ahí... ¡Tú, córrete! Y... Aquí se va a acabar el video... Y... Los espero... ¡Chao! ¡Adiós!